Hola Susana, mira, yo te voy a enseñar a cobrar, te voy a explicar mi forma de cobrar, si tiene sentido aplícala y si tu experiencia, tu nivel de expertise, tu situación actual es distinta, cambia lo que tengas que cambiar, pero quédate con los principios y los fundamentos más que con el número específico. Lo voy a hacer en pesos chilenos porque la mayoría de ustedes están en Chile, pero después lo voy a hacer en dólares para los que no están en Chile, es súper fácil, lo primero que hay que hacer es definir cuánto tú necesitas ganar todos los meses, cuál es tu piso, tu nivel, cuál es tu sueldo ideal, si no fueras freelancer, tu sueldo ideal en una empresa por ejemplo. Yo lo puse acá en el ejercicio que estoy haciendo en 5 millones de pesos chilenos, para tener 5 millones de pesos libres, líquidos, disponibles después de impuestos, etc., hay que ganar como 6 millones de pesos. Entonces vamos a hacer el ejercicio llegando a 6 millones de pesos como sueldo. Entonces lo primero que hay que hacer es definir ese número, cuánto tú quieres ganar, cuánto es tu ideal, mínimo, no el ideal del Lamborghini, mínimo. Después agarras ese número, en este caso 6 millones de pesos, y lo divides por 176. ¿Por qué por 176? Súper simple. Porque es la cantidad de horas promedio que tiene un mes. ¿Por qué? Porque son 8 horas diarias a 22 días hábiles. 22 por 8 son 176. Entonces si tú tomas 6 millones de pesos y lo divides por 176, lo que estás calculando es el costo de tu hora hombre mínima. En este caso, si agarramos 6 millones y lo dividimos por 176, da 34.000 pesos más o menos. Eso es lo que significa de que si trabajas 22 días al mes, 8 horas diarias a 34.000 pesos, vas a ganar 6 millones de pesos. ¿Cuál es el punto? Es que tú no trabajas 22 horas, perdón, 22 días ni 8 horas para un cliente. El freelancing tiene un porcentaje de incertidumbre. Entonces también lo vamos a corregir. Y lo otro que vamos a corregir es tu expertise. Tú, vamos a asumir que ya estás en un lugar en tu carrera donde traes mucho a la mesa, tienes mucha experiencia, probablemente seas más efectivo, más rápido, más eficiente, mucho mejor trabajar contigo que con otra persona. Entonces ese expertise también lo vamos a cobrar. Entonces mi invitación es que haga lo siguiente. Este es el paso 3. Toma esos 34.000 pesos por hora y multiplícalos por 3. Una vez, porque es lo que necesitas para vivir, dos veces para compensar el riesgo y la incertidumbre del freelancer y tres veces para compensar el hecho de que tú eres experto. Entonces pasamos de 34.000 a 100.000 pesos la hora. Lo que deberías cobrar por hora, cada vez que te llama alguien, son 100.000 pesos la hora. ¿Me siguen? Ok. Entonces, en el momento que alguien te llama, te ofrece un proyecto, escribir, diseñar, redactar, crear, estrategizar, lo que sea. Ustedes calculen la cantidad de horas que necesitan y le dicen, mira, voy a necesitar 16 horas para esto, dos días completos. Multiplican 16 por 100.000, 1.600.000, eso es lo que cobran. Y eso debería cubrir todo. En UFs, que es una nominación que ocupamos en Chile para respetar el cambio del poder adquisitivo del dinero a través del tiempo, por la inflación, sería agarrar los 100.000, dividirlos por el valor del UF, 31.000, más o menos, quedan 3,3 UFs. Hagamos el ejercicio con 3 UFs. 3 UFs es para ganar 6 millones de pesos. 3 UFs es lo que cobra un abogado junior de un barrio lleno de abogados, de Isidora, Colleen, Echea, etc. ¿Es plata? Sí. ¿Es mucha plata? No necesariamente. Hay abogados que cobran 5, hay abogados que cobran 8, 10. ¿Ok? Hay asesores, consultores que están las 5, 8, 10. 15 UFs. Entonces, quédense con el número de 3 en su cabeza, así que quieren ganar 6 millones de pesos, pero también consideren su propia expertise, su propia experiencia, la edad que tienen, la plata que necesitan, y vean si lo que tienen que obrar es 3 UFs, 5 UFs, 8 UFs, lo que sea. Les pongo la referencia de un abogado porque es parte del mercado y parte de lo que la gente puede tener en la cabeza. Pero como les decía, lo importante no es el número que les digo yo, es tomar el número mensual, uno, que necesitan ustedes, dos, calcularlo por horas, dividirlo en 176, tres, multiplicarlo por tres. Y ese es el número de horas que les va a conseguir todo lo que hablamos antes. Espero que se entienda que es, ustedes están compensando, están corrigiendo el número del precio de su hora mensual por tres, porque tienen que agregarle su expertise y la variabilidad, la impresibilidad, lo poco predecible, que es la vida del freelance, que está basada en proyectos y si no hay proyectos las cosas no salen. Entonces eso tiene que ser compensado versus trabajar todo el día en un escritorio donde la plata es segura, pero es menos. Espero que haya quedado claro. Preguntas, saca abajo en los comentarios. Y para más tips de cómo hacer que tu trabajo sea mejor jugando tecnología, únete a mi newsletter entrando en ernestojara.com. Nos vemos. ¡Gracias!